¿Qué han hecho posible que esta campaña se diera a cabo? A las 10 empresas que se comprometieron y asumieron un poco este compromiso con nuestra municipalidad, con estos 5 acuerdos que firmaron, y también a todos los conductores que participaron en cada uno de estos cursos, los 477 que al final pudimos capacitar en esta campaña. Bien, en esta ocasión voy a presentarles un poquito qué se logró con esta campaña que realizamos como municipio. Para poder desarrollar esta campaña tuvimos que plantearnos un objetivo y definitivamente a raíz de los accidentes de tránsito que venían ocurriendo en el distrito, nosotros queríamos con esta campaña poder llegar a los conductores para poder reducir la velocidad. Entonces, esta campaña tuvo como objetivo principal asumir este compromiso como una estrategia principal para el desarrollo de la campaña. Es decir, no hemos inventado nada, lo único que nosotros hicimos es tratar de respetar las reglas de tránsito en el marco de esta campaña y en base a eso es que se firmaron estos 5 compromisos. Si le das hacia atrás las primeras diapositivas. Ok, esos eran los 5 compromisos principales que nosotros pudimos firmar junto con las empresas de transporte. Primero, ellos se comprometieron a reducir la velocidad de circulación en nuestro distrito a 40 kilómetros por hora. Segundo, eliminar el claxon de aire comprimido que tanta molestia causaba a los pasajeros, a las personas que estábamos a pie y a los mismos vecinos de Miraflores. Usar adecuadamente las bocinas. Cuarto, respetar los paraderos autorizados. Y cinco, circular por el carril derecho. Ok. Para eso nosotros hemos hecho este balance en tres grandes etapas. La primera etapa es de asumir compromisos. Es así como la primera empresa que asume este compromiso con nosotros es la empresa ETUPSA, con la cual se firmó la primera acta de compromiso el 17 de mayo. Y posterior a ello se fueron sumando 13 empresas más en una mesa de trabajo que tuvimos denominado el transporte público como aliado en la prevención de accidentes de tránsito. En la cual se presentó justamente el contenido de toda la campaña y se terminó esta mesa con la firma de estas 14 empresas. Ahí está la foto de la firma del compromiso. Apostamos mucho al tema de yo me comprometo, yo sí cumplo. Posterior a eso y la segunda etapa importante que tuvo nuestra campaña fue desarrollar justamente ese curso de capacitación con todos ustedes. El curso de capacitación para conductores que denominamos técnicas de conducción responsable. El cual tuvo como objetivo concientizar y sensibilizar a los conductores de vehículos de transporte público en el cumplimiento de las normas que rigen el tránsito. Es decir, no bastaba con que los dirigentes de las empresas se habían comprometido con la municipalidad y habían firmado el compromiso y se tomaban la foto con el alcalde. No bastaba con eso para nosotros. Nosotros necesitábamos que esos cinco compromisos se operativicen a través de ellos, que finalmente son los que tienen a cargo todas las unidades de transporte. Y es así que nos, digamos, lanzamos a la aventura de capacitar a todos estos conductores y de esas 14 empresas que firmaron el compromiso, 10 son las que brindaron las facilidades para que finalmente se llevara a cabo este curso. La finalidad definitivamente de este curso era promover y construir una cultura vial en el distrito de Miraflores. No significa que no tenemos una cultura vial, sino que a veces esta cultura que tenemos está caracterizada por el poco respeto a las normas. Y nosotros queríamos contribuir más bien a que esta cultura vial se caracterice por el respeto a las normas y por una mejor convivencia vial. En total, logramos capacitar con esta campaña a 477 conductores de 11 empresas de transporte. Digo 11 porque hay un caso especial que tenemos con la empresa ATCR, porque fue uno de los conductores, y para nosotros es toda una emoción de pronto, que el señor estuvo insistiendo, a pesar de que su empresa no dio, digamos, muchas facilidades para que el curso se diera, y él fue a hacer el curso, me acuerdo, al kilómetro 23 y medio de la avenida Tupac Amaru. Estuvo siempre constante en poder recibir, y por eso es que también colocamos dentro de las empresas que recibieron la capacitación. Posterior a ello, bueno, ahí tenemos algunas fotos de las capacitaciones que realizamos, donde colocamos stickers, generalmente terminábamos las capacitaciones con los stickers que les dábamos a cada uno de estos conductores. Ahí estamos con la empresa Sinchirroca, nos hemos ido a Comas, nos hemos ido a Tevitarte, nos hemos ido a Jicamarca, en San Juan del Urigancho, también hemos estado en el estadio, ahí con la empresa Tupsa. Bueno, hemos ido, ahí estamos con la empresa Luis Banchero Rossi, en Jicamarca, justamente en el local de la empresa. Y posterior a esa etapa que nosotros hemos llamado la realización del curso, tuvimos una tercera etapa que llamamos Supervisando estos compromisos que asumimos. Ok, firmamos el acta, hemos capacitado a los conductores, y ahora necesitamos un poquito ver qué ha pasado, cómo está dando resultado esto. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer visitas a las empresas que tenían el sistema de control satelital, para ver cómo es que medían su velocidad. Y justo fue la empresa de Tupsa una de las primeras en visitar, y también las primeras en accedernos a un usuario y una clave para poder ingresar a su sistema, y poder controlar desde nuestra central alerta de Miraflores, el recorrido que ellos tenían, y podemos hasta ahora visualizar si es que esta empresa cumple o no con este acuerdo de manera muy objetiva. En esta supervisión de compromisos también todo el equipo de seguridad vial se desplazó a las calles para supervisar que cumplan el respeto a los paraderos, para que no estén recogiendo a personas en lugares indebidos. Posteriormente también usábamos estos medios disuasivos un poquito para ayudarlos a que se cumplan cuando estaban recogiendo pasajeros en lugares inadecuados. Espero que nadie se haya dado cuenta que esta cámara en realidad no funcionaba. Luego supervisamos también a las empresas para que cumplan con usar el claxon solamente en casos de emergencia, tal como lo señala el reglamento. Una de las cosas que siempre nos decían en los cursos de capacitación los conductores es el problema de los taxis, que invaden un poco los paraderos y que no les dejan a ellos recoger y subir en los paraderos. Entonces también estuvimos con los taxistas invocándolos a partir de esta campaña que dejen libres las zonas de paraderos. Entonces ahí también estuvimos orientando. Y nosotros dentro del área de seguridad vial tenemos dos estrategias que siempre usamos para desarrollar nuestras campañas. Uno que es formar aliados estratégicos y la segunda que es repetir la conducta hasta que se convierta un hábito. Y justamente aquí nuestros promotores están aliándose con las personas que encontraban en la calle, ya sean policías, sean inspectores del propio Miraflores o de Lima, comentándole un poco la campaña que estamos desarrollando para que también se formen parte de esto y asuman esos compromisos, asuman esos objetivos que nosotros teníamos. Reforzamos también las conductas positivas que observábamos en los conductores, en los cobradores, cuando estábamos en paraderos. Y finalmente lo que hicimos fue vamos a ver qué está pasando con los usuarios del servicio. Nos hemos subido a las empresas que han sido capacitadas para evaluar mediante una encuesta a los usuarios del servicio de transporte público el cumplimiento de estos acuerdos. Y bueno, aquí les quería mostrar un poquito estos resultados que hemos obtenido con la campaña. Trabajamos tres variables principales que hemos tratado de analizar para poder medir el resultado, el impacto que hemos tenido. Primero, la participación de vehículos de transporte público en accidentes de tránsito. La segunda, la cantidad de papeletas o resoluciones por infracciones de tránsito que tienen estas empresas. Y la tercera, la percepción de los usuarios del servicio de transporte público. Respecto a la primera, nosotros vimos que la participación de los vehículos de transporte público en general en accidentes de tránsito en nuestro distrito es el 7%. Considerando definitivamente, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, que los autos particulares son los que más intervienen en un accidente de tránsito. Sin embargo, solo analizando el tema de la participación del transporte público dentro de accidentes, a pesar de ser 7%, hicimos una comparación bimensual en la que demostramos que existe un 30%, o sea, ha disminuido la participación de vehículos de transporte público en 30% en estos dos últimos meses posterior a la ejecución de la campaña. Ahí está. La participación de vehículos de transporte público en accidentes de tránsito ocurridos en Miraflores disminuyó en 30% en los dos últimos meses. Respecto a las papeletas y resoluciones por infracciones de tránsito. Acuérdense que cuando nosotros iniciamos la campaña estaba muy de moda el caso de la empresa Orion, por ejemplo, no solo por los accidentes, sino por la cantidad de papeletas también que tenía. Entonces, nosotros tenemos ahí divididas las 14 empresas que participaron, que firmaron el compromiso y de ahí las 10 que participaron en los cursos. De las 10 que participaron, vemos que el 70% ha reducido la cantidad de resoluciones por infracciones de tránsito. Incluso hemos hecho ahí un ranking, donde está Copacabana en primer lugar, que casi ha reducido en un 93% este número de papeletas. Solamente un 30% digamos que ha incrementado por diversos factores. El 27% de las empresas que circulan por Miraflores firmaron el acta de compromiso del total que tenemos en Miraflores. El 71% de estas empresas que firmaron brindaron las facilidades para que se desarrollara el curso de capacitación. Y el 70% de las empresas que fueron capacitadas disminuieron el número de papeletas. Respecto a la percepción de los usuarios del servicio de transporte público. Cuando nosotros empezamos la campaña, hicimos una pequeña encuesta al público y de todas las personas encuestadas, todas en realidad nos mencionaban cuál era el problema principal del servicio de transporte público. Y todas coincidían en que el problema principal era que no respetaban las normas de tránsito. También cuando les pedimos hacer una escala, ellos mencionaron como siete problemas principales. Primero, decían, hacen mucho ruido con el claxon. Segundo, hacen correteos y se exceden velocidad en diferentes tramos. Tercero, no respetan los paraderos. Cuarto, no respetan su carril. Quinto, no respetan la luz roja. Son contaminantes. Y también algunos mencionaban que tenían higiene deficiente. Entonces, con estos problemas que nosotros observamos y recogimos de los usuarios, es que realizamos la campaña y al final hicimos una encuesta también para ver cómo es que estos compromisos ellos podían percibirlo. Entonces, hicimos cinco preguntas. La primera era, ¿considera usted que el conductor de esta empresa de transporte deja o recoge sus pasajeros en los paraderos? Y aquí tenemos que el 72% nos decía que sí. El 9% prácticamente nos decía que no. O sea, estamos hablando de que la mayoría coincidía que los conductores de esa empresa sí estaban respetando los paraderos. Luego, preguntamos un poquito acerca del exceso de velocidad. Para ver este compromiso, si pensaban que había más correteos, no sabían más exceso de velocidad, ¿considera que se excede el límite de velocidad? El 60% decía que no. Mientras un 17% nos decían que sí, todavía se excedían. Respecto al uso del claxon. Aquí, por ejemplo, esto definitivamente es un problema que tenemos en Miraflores, que necesita ser trabajado constantemente. Sin embargo, la percepción de los usuarios en general era, ¿considera usted que la empresa de transporte usa el claxon solo en caso de emergencia? El 45% nos decía que sí, el 20% nos decía que no. Y el 34% decía que a veces. O sea, no era la mayoría que de pronto sí consideraba que el claxon todavía estaba siendo usado solo en caso de emergencia. Entonces, necesitamos trabajar más este tema todavía. Respecto al uso del carril derecho. En Miraflores, esta unidad de transporte circula por el carril derecho. El 62%, la mayoría de los encuestados, nos decía que sí. Mientras que un 11% nos decía que no. Y finalmente hicimos preguntas como en general. En este último mes, usted percibe que se ha mejorado el respeto a las normas de tránsito de Miraflores por parte de esta empresa. El 44% nos decía que sí se ha mejorado, pero un poco. Mientras que el 39% nos decía definitivamente sí se ha mejorado. Hay un 15% que percibe que no. Y respecto al, justamente el respeto al peatón, que era una de las, de las pautas que repetíamos mucho en todos los cursos, la persona más vulnerable que está en la vía. ¿Considera usted que se ha mejorado el respeto al peatón? También este es un asunto que hay que seguir trabajándolo. Solo el 34% decía que sí. Y un poco mencionaban el 45%. En conclusión, el 39% de usuarios del servicio de transporte público encuestado considera que en estos últimos meses se ha mejorado el respeto de las normas de tránsito de Miraflores. El respeto de los paraderos, según la encuesta que hemos aplicado, es el acuerdo que más se respeta según la percepción de los usuarios. Y aquí hice algunas reflexiones a manera de conclusión de esta campaña. Consideramos que los hábitos de incumplimiento a la norma de tránsito arraigados en los conductores requieren usar la misma estrategia que uno utiliza cuando va a adquirir una nueva conducta. Que es primero sensibiliza, repite la conducta, luego supervisa y finalmente refuerza. Entonces, esa es la misma estrategia que hemos usado durante todo el desarrollo de la campaña. Luego, consideramos que el curso, la principal estrategia que usó también, es asumir esta responsabilidad de su propia conducta vial. Lo que hicimos transversalmente en todo el desarrollo de los cursos, porque de verdad de ahí creo que fuimos un equipo muy entusiasta, repetíamos mucho las frases como el cambio es en ti, si tú mejoras tu familia mejora, nuestro país mejora, por cada dedo que levantas para acusar a los demás, tres te apuntan a ti, eres el único responsable de tus actos y trata a tus pasajeros como te gustaría que te traten, que traten a las personas que más amas. Eran cosas que estaban siempre en todos nuestros cursos. Consideramos que invertir en el recurso humano de las empresas siempre, siempre va a dar buenos resultados. Tal vez no se van a lograr cambios conductuales de manera inmediata, acuérdense que cuando uno es niño se tarda seis años en instalar un comportamiento, pero definitivamente estamos convencidos de que en el mediano plazo sí se van a lograr estos cambios y todas las acciones orientadas a mejorar el recurso humano deben convertirse en acciones permanentes y en parte de la política organizacional de las empresas. Consideramos también que según las variables que hemos analizado y por las manifestaciones recibidas del público, esta campaña educativa tuvo principalmente ese enfoque. Fue una campaña educativa y de sensibilización antes que sancionadora. Entonces, esto ha demostrado tener un impacto positivo en los conductores, en los usuarios del servicio, en los vecinos, en los transeúntes de Miraflores. Muchos de ellos nos han tomado fotos, nos han invitado a irse hasta México a nuestros promotores que estaban en la calle y de pronto cómo es que respetaban esta campaña. Otros municipios han venido también a querer replicar esta experiencia. Por todo esto, nosotros consideramos que debe extenderse su ámbito de aplicación fortaleciendo los recursos para su ejecución e incrementando estos aliados estratégicos. Y finalmente, consideramos que cuando la autoridad local trabaja de manera comprometida con la seguridad vial del distrito y de la mano con las empresas de transporte y otros aliados estratégicos se obtienen resultados positivos que no solamente los perciben y los sienten ustedes, sino también toda la población. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!